Vamos al último del día Ya después de haber hecho a 3 Bueno, he hecho 5 pero ahorita no los puedo poner a todos Porque son más locos Pongo los 3 que son los infantiles Para los peques Ahí les va el siguiente dibujo Voy a hacer aquí, yo creo que a la chica Hay una chica que aparece Bueno, aquí se ve un poco mejor Por esta misma razón Es una chica Los fans sabrán quién es Yo solamente La dibujaré Ahí les va, primero voy a hacer la nariz Para que vean, la nariz Ahí está Y quizá mejor alza la boca Ajá Para tener ya una referencia De cómo la voy a hacer Los ojitos también De una vez Así es, ojitos alargados Muy bien Tra la 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí están, cuatro personajes importantes de esta serie maravillosa. Para todos mis amiguitos, we are muy bien.